Man, no, la decisión no era buena, estaba solo, contrólala y pégala, ¿vamos? ¿Pero por qué tienes la manía de hacer eso? Pero bájala con el pecho, Antuna, dan dos seguidas Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota Vamos a ver el partido de la selección mayor de México Ya hemos visto el de la selección sub-23 Vamos a ver ahora el partido de México ante Honduras A ver qué tal, los sub-23 ganaron 3-2 Así que chicos, si queréis ver el resumen, lo tenéis en el canal Vamos a ver qué tal hizo México su partido ante Honduras Que por cierto, el siguiente partido es ante Pánama Así que ojito Míralo, míralo, tecatito, ojalá vente ya al Atlético de Madrid Que hay interés, vente Venga, vamos Escúchame, tengo unas ganas de que venga Me compró su camiseta, ¿eh? Si viene al Atlético de Madrid, me compro su camiseta Venga, vamos Venga, arranca el partido Vamos, vamos, vamos ¿Qué está Edson Álvarez de central? Línea de 3 3 centrales Ojo, eh, Alan Pulido Venga, vale, primera llegada Venga, vamos Edson Que por cierto, está en el canal la reacción al vídeo de Edson Álvarez con el escorpión dorado También mencionar que Osvaldo Rodríguez Venga, vamos, vamos Vale, primera internada lo ha intentado Edson Lo ha intentado, venga, va Presiona, presiona, tecatito, ahí está, presiona, presiona, eso es Sigue presionando Sigue presionando Vale, bien Bien, buena presión Venga, vale, buena recuperación ahí ¡Eh, eh! ¡Peralti! 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 Bueno, bueno, bueno Y luego... ¡Peralti, tío! ¡Peralti! ¡Peralti, no! Yo le he visto que la dan el tobillo Para mí, el defensor se barre al tobillo ahí ¡Míralo! ¡Es penalti! ¡Hala! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Durísimo el tobillo! ¿Cómo se le ha quedado? ¡Es penalti! Toca el balón muy al límite ¡Oh! Parecía penalti de primeras, ¿eh? Vaya entrada, macho ¡Ojo! ¡Vale, bien! Bien ahí No era al final penalti Pero ¡Uf! Muy buena parada de cota ¡Uy! La da en la cara, ¿eh? Se ha quedado grogi Se ha quedado grogi ¡Buf! No la ha pegado en la cara a cara La ha pegado aquí en el cuello, ¿eh? ¡Uf! ¡Buf! Vale, Héctor Moreno también ha molestado Lo justo y necesario, ¿eh? Pero se nota que a Héctor Moreno Le falta velocidad ya, ¿eh? ¡Vamos! ¡Uy, Orbelín! ¡No me falles eso! No, es que... Es que no me podéis fallar estas, ¿vale? Estas no se pueden fallar Porque ya en el último partido Perdonaste demasiado ¿Y qué pasó ante Estados Unidos? No puedes perdonar tantas Estas se tienen que marcar ¡Ah! Fuera de juego era Vale, fuera de juego Pero estas no se pueden fallar Una gran asistencia Una gran asistencia Vaya pase Edson, ¿eh? Vaya pase Edson Yo lo estoy diciendo ¡Vaya Orbelín! Yo lo estoy diciendo Edson Álvarez Está empezando a jugar Más tipo Héctor Herrera Lo que pasa que Obviamente su posición Es pivote como tal Pero De verdad que da muy buenos pases Está mejorando mucho En ese aspecto Sí, sí Es que si hubiera ido Directamente sin miedo a Orbelín Hubiera ido a portería El tiro ¡Uf! Madre mía Cota Madre mía Cota No me gusta Que siga yendo 0-0, ¿eh? No me gusta Que siga yendo 0-0 El partido, ¿eh? ¡Buf! Ahí no puedes dudar, ¿eh? Vale, pulido ¡Ojo! ¡Uy! ¡Qué bueno! Era el disparo, ¿eh? Vale, muy buena intención esta El disparo cruzado Ahí al primer poste Vale, vale, vale Muy buena, ¿eh? Muy buena esta Mira, la Inez El desmarque que ha tirado ahí Para romper también El tema de los centrales Había uno Con la marca de Alan Pulido Pero ese desmarque Que estaba tirando la Inez Créeme que hace muchísimo, ¿eh? Hace muchísimo Y sale señor el portero de Honduras Pero esto que lo atiendan fuera, ¿no? Dentro del terreno de juego Es que esto Que ha sido en la mano Que se salga fuera Justo detrás de la portería Que se salga Y que lo atiendan ahí Y que se haga el relevo Ya está Porque perder tanto tiempo En el terreno de juego En este minuto de partido Si fuera minuto A partir del 75 Yo te lo compro Porque a partir del minuto 75 Muchos equipos Hicieran la ventaja O el resultado les vale Lo entiendo Pero que lleven desde el minuto 55 Hasta el minuto 60 Atendiéndole en el terreno de juego Míralo Y sigue en el terreno de juego ¿De verdad Honduras? No, no, no En serio Vamos a hablar En serio ¿De verdad a Honduras Le valen un amistoso Un empate a cero? ¿Te vale de verdad Perder tiempo Ante México Desde el minuto 55 Hasta el minuto 60 Y todavía sigues perdiendo tiempo? En un amistoso Parece que no se quiere salir No se quiere salir No, no se quiere salir Pero bueno Pero es muy triste Es muy lamentable Bueno y el choque también Que se ha llevado el de México Tela, eh Bueno pues ese pelota Que no se quiere salir Que sigue ahí en el límite No, esto es muy lamentable Esto es muy lamentable Esto es muy lamentable O sea, es muy lamentable Y así quieren jugarle De tú a tú a México No Es un amistoso Es un amistoso Da espectáculo Al aficionado Es un amistoso Da espectáculo al aficionado Por favor Que no te estás jugando nada Aquí da igual Si te golean o no te golean Si ganas o pierdes Che, juega Juega Es que Esto de verdad No me gusta nada Macho Para el espectador Esto es malísimo No lo entiendo Dale a la Inez Vale Uh, los chileno que intentaba Había una mano por medio Puede ser Cambiar en algo el partido La chilena que intentaba Henry Otro pase de Edson Otro pase de Edson A ver No, 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 no No, tenía el brazo pegado Tenía el brazo pegado ¿Eh? Estamos viendo la repetición Y que justamente hablamos de Henry Martín Que va a ir a Juegos Olímpicos Con este gran servicio De parte de Edson Álvarez A que Henry Martín Va a ir a Juegos Olímpicos Ahora me entero ¿Cuá? ¿Ya se han decidido Los tres refuerzos? Uy, uy, uy Que fallo ahí Si no, falta y ya está Pero no, no, no Uy, que fallo ahí Que fallo Edson ahí ¿Eh? Si, es tarjeta amarilla clarísima Es tarjeta amarilla clara Pero tanto como para entrar Las asistencias No es Tanto como para entrar Las asistencias No es Madre mía Pero Pero que vamos a ver Le mete el brazo Pero de esas hay así Es falta tarjeta amarilla Y ya está De ahí a que entre Las asistencias Como si estuviera Súper lesionado Me parece muy fuerte Que esté perdiendo Tanto tiempo Honduras en un amistoso ¿Vamos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Ay, madre mía Antuna No, la decisión no era buena Estaba solo Contrólala y pégala ¿Vamos? ¿Pero por qué tienes la manía De hacer eso? Pero bájala con el pecho Antuna Dan dos seguidas Dos seguidas Por favor Antuna Pero controlala Que no tienes a nadie Contrólala con el pecho Mira, mira Mira Solo Tenía todo el tiempo Del mundo Dos veces Es que la ha tenido Dos veces Igual Dos veces Igual No se puede Perdonar Estas No se puede Perdonar No se puede Perdonar No 0-0 Lamentable Que es un partido amistoso Pero es que es lamentable Porque podían haber ganado de sobra Sois superiores Con todo el respeto México es superior a Honduras No se puede dar esta imagen Y luego también Honduras En un partido amistoso Que tienes que dar espectáculo Al aficionado Perdiendo tiempo Cada dos por tres Hombre, por favor Pero como si lo llegue a hacer México Como si lo llegue a hacer España Como si lo llegue a hacer Cualquier selección del mundo O cualquier club Con un amistoso No puedes hacer eso No puedes perder el tiempo Así como así Que es un amistoso De espectáculo al público Madre mía En fin, chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Y comentadme Que opináis de verdad De lo que habéis visto En este partido Que opináis de algunos jugadores De la selección Que para mí no deben estar Yo, no sé Yo alucino a veces Con el Tata Martino Suscribiros para más contenido Activa la campana de notificaciones Muchas gracias a todos suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra gente